Casos en Key Coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde $115,000 a $135,000 en un cuarto de Acre, con agua propia, no tienen que pagar el agua, aire acondicionado central, tiene plata de tratamiento del agua, tiene garaje, tiene un cuarto de Acre. Estas casas pagan unos casas muy bajitos, los casas mensuales pueden ser de $100 al mes, no más. Estas casas costaron $300,000 en este momento consiguen $100,000, $120,000, $130,000 porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Estas casas se pueden conseguir con un prestamista privado, también se puede conseguir con un banco o también se puede conseguir con el dueño, a veces el dueño financia la casa. Con un banco hay que dar el 10%, con el dueño de la casa el 20% y con un prestamista privado del 30 al 40%. O sea, una casa de $100,000 con un banco necesita de $100,000 y con un prestamista privado, necesita de $100,000 a $900,000 mensuales de acuerdo a lo que el down payment que usted ve, pero que siempre quedan mucho menos que el arrendamiento de una casa, la que usted paga menos, paga menos comprando que rentando. Fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, claro que tiene una valorización del 20 al 30% al año, casi que en 3-4 años viene pagada su casa. Por eso este gran momento de comprar las casas que incluyen en $100,000 en $100,000. La financiación es la financiación más barata en las casas, este el precio más barato es 100 años y la financiación más barata también es 100 años. Y ha tenido Estados Unidos. Estas casas son todas las casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar. Todas las casas tienen los garajes, todas las casas tienen agua propia, todas las casas tienen que pagar. Por eso estas casas tan bonitas están todas en la Florida, estas casas están a una hora y media en Miami, están a una hora en Tampa, están a una hora y media en Orlando. Están a una hora en Miami, están a una hora en Miami. Están a una hora en Miami, están a una hora en Miami, están a una hora en Miami, está en Miami, está en Miami, están a una hora a la hora en Los Ángeles, o sea en el centro de Estados Unidos, aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, no hace frío. Por eso es el mejor momento de cumplir en la Florida, que tiene unos precios espectacularmente baratos. Unas casas muy baratas. Si usted está interesado en comprar casa, víámenos. Con mucho gusto la atenderemos. Muchas gracias, Sergio Aramica. Estas casas están cerca de los centros comerciales. Están a 10 minutos de Walmart, de Villei, de San, de Banco de América, de Huelvargo. A 30 minutos del aeropuerto internacional de Fort Mayer, a 40 minutos de las playas, a 30 minutos de la I-75, que es la vía más importante que tiene el Sahuel de la Florida. Por eso si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Llevo más de nueve años vendiendo casas en el Sahuel de la Florida. Ya, muchas gracias. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 170.000 dólares. Es una casa que tiene efectos de chila drive. Solamente ese efecto, porque la casa está muy bonita, muy bien situada. Esta casa tiene 1.300 pies cuadrados, tiene piso baldoso, sala, comedor, alcoba, tiene sus ventiladores, su lámpara, la cocina, la cocina con el aplato, la estufa, falta la nevera, aquí está la naiz, la naiz pintada, tiene un cuarto de ácrito, donde te pones una piscina, tiene su ventilador, tiene el ventilador del baño. Este es el primer cuarto, tiene carpeta, tiene ventilador, tiene el clóser. Este es el primer baño, o baño auxiliar. Y este es el segundo cuarto, con su ventilador y su clóset. Este es el baño auxiliar, el segundo baño. Con la ducha. Este es el clóset de ropa. Aquí tenemos la laundry, laundry, clavador y secador. Esta es la laundry, clavador y secador. Y este es el garaje. La laundry, clavador y secador. Y este es la pieza principal. Este es la pieza principal con la vista afuera. Esta parte de atrás de la pieza principal, con su baño. Y su habitable, lavamanos. Y su habitable, lavamanos. El clóset es la pieza principal. El closet es la que tenemos la que tiene la plaza principal. Esta casa tiene chinalay por eso piden $70.000. $70.000 por esta casa. Tres, cuatro, dos baños, dos gadajes, aproximadamente 1250 pies cuadrados. Viene con aire acondicionado central, con planta de tratamiento del agua. Aquí tiene el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua. Y esta es la parte de atrás de la casa. Esta es el agua. Esta es la parte de atrás de la casa. Cerrada por un lado. Esta casa tiene con agua propia. Con aire acondicionado central en la parte de afuera. Aquí viene también con la caja de Springer. Es un muy buen barco. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17. Muchas gracias. Casa de 20 lijayacas, tres cuartos, dos baños, dos garajes. 1.600 pies cuadrados. Hay aire acondicionado central. Planta de tratamiento del agua. Este es el primer cuarto. Este es el otro cuarto. Tiene carpeta. Segundo cuarto. Esta es la cocina comedor. Con nevera. Con nevera. Con electrodomésticos. Este es otro lado de la cocina. Aquí vemos la cocina. La pierna principal. Aquí vemos la parte social de la casa. Este es mirando desde el lado de la cocina. Este es el baño auxiliar. Con todos los servicios. Aquí tenemos una pieza con su closet. La otra pieza. Esta casa tiene muy buena luz. Aquí vemos la cocina con la nevera. Con la estufa. Con el lavaplatos. Eléctrico. Este es el. Donde está la lavadora y secadora. La laundry. Esta es la pieza principal. El baño principal con el closet. Este es el otro baño. Auxiliar. Esta casa está cerca de la Don Porto Internacional. Está su alcalá. La playa. Está cerca de la I-75. Está cerca de los shopping centers. Está a una y media en Miami. Está a dos horas de Tampa. Está a una y media en Orlando. Claro que estas casas de Lejaex están cerca a todos. Son casas muy centrales. Este es el aire condicionado central. La planta de tratamiento del agua. También tiene directiviris. Tiene internet. Cualquier duda llamala a Sergio Jaramillo. Por esta casa está pidiendo 90 mil dólares. 239-645-6017. Muchas gracias. Casa de venta. Tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Un cuarto de acre. Aire acondicionado central. Planta de tratamiento del agua. Tiene la nai. Tiene una cosa a la entrada. De arriba. Esta es la parte de atrás. Tiene un cuarto de acre. Con mil pies cuadrados. Donde usted puede hacer una piscina. Aquí tiene la planta de tratamiento del agua. El aire condicionado central. También tiene directiviris. Antena parabólica. Internet. Tiene un carnet. Tiene un piso de cerámica. Esta es la sala comedor. Esta es la cocina. Nevera. Aquí tenemos. Tiene piso de techo alto. Tiene una parte de piso de madera. Una parte de las piezas tiene piso de madera. Las piezas. Este es el baño auxiliar. Este es el otro cuarto piso de madera. Tiene piso baldosa en la nai. La nai tiene piso de cerámica. La otra son tres cuartos. Dos baños. Tiene un piso de madera. Este es el otro baño. Este es el cuarto. Este es el closet. Este es la cocina con estufa, con nevera, con lavaplatos. El lavaplatos con filtro de agua. Filtro de dormos irreversible de agua. Esta es la cocina. Tiene alondra y lavadora y secadora. Por esta casa se están pidiendo noventa y nueve mil dólares. Llamada Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Casa con piscina. Esta casa tiene piscina. Tiene tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Los canales centrales. Los canales de entrevista. La garaje de donde tiene piscina. Esta es la parte de adelante. El lclubos de entrada. Esta es la entrada principal. Tiene piso de madera. Esta es la cocina con las lavadoras. Estés la comedora de alcohol. Esta cocina. Esta es la cocina y la alohna. El psicador la tisera, el piso de madera. esta es otra pieza auxiliar tiene tres cuartos más una pieza auxiliar o para casi cuatro cuartos esta es la pieza principal con el clóset este es el baño de la pieza principal con jacuzzi con todas las piezas traen ventiladores este es el baño auxiliar esta es la otra pieza esta es la casa para parte de atrás con la piscina aquí tenemos otro cuarto esta es la piscina la piscina está en un cuarto de Acre por esta calle están pidiendo 149 mil dólares tres cuartos, dos baños, dos jarajos y mil seiscientos pies cuadrados a 30 minutos del aeropuerto a 40 minutos de a 40 minutos de del mar cualquier duda casas con piscina llamar a Sergio Jaramillo 3239-645-60-17 muchas gracias casa 79 mil dólares tres cuartos, dos baños, dos garajes un cuarto de Acre tiene entrada y salida al garaje es una casa del 2000 de 2005 mil setecientos pies cuadrados tiene aire acondicionado central tiene planta de tratamiento del agua esta es la parte de atrás con la nave es una casa muy nueva este es el cuarto social la sala comedor esta es la entrada la cocina con todos los electrodomésticos aquí vemos la cocina hay que la cocina con todos los gabinetes esta es la parte de atrás la sala esta es la parte de la cocina aquí vemos la pieza principal un piso de baldosa esta es una especie de oficina este es el baño principal de la pieza principal esta es la pieza principal este es el otro baño uno dos baños tres cuartos, dos baños esta es la otra pieza aquí vemos la casa cualquier duda llamar a Sergio Ojalá 1239-645-70-17 por esta casa están pidiendo ochenta mil dólares muchas gracias por esta casa están pidiendo los veinticinco mil dólares mil quinientos y cincuenta pies cuadrados construida en el 2005 con tres cuartos dos baños garaje doble un cuarto de acre piso baldosa con sus clóset muy bonita esta es la otra pieza este es el baño auxiliar esta es la pieza principal este es el baño principal de la pieza principal tenemos la bañadera esta es la regadera este es el baño de la pieza principal esta es la parte de atrás con la nai con un cuarto de acre y un pies cuadrado que va a construir una piscina en la parte de atrás esta es la parte de frente de la casa está completamente cerrada está completamente cerrada para la piscina este es el baño de la parte del frente tiene una entrada en la casa antes de entrar a la puerta principal sala comedor cocina alcoba muy bonita muy espectacular noventa y cinco mil dólares piso de madera y piso baldosa cualquier duda cualquier duda llamar a Sergio Jajamiño la cocina esta casa la fue construida en el 2005 es una casa muy nueva con toda la tecnología tiene los electrodomésticos tiene una nai cerrada de piso de baldosa las piernas son en carpeta o en alcombra este es el baño principal que tiene vista hacia afuera estos son los clósetes la pierna principal este es el baño auxiliable esta es la parte de atrás de la casa está la nai está el cuarto de acre que tiene la casa está el garaje con control remoto eléctrico con todas las de la ley parte de frente de la casa la parte del lado de la casa aquí podemos ver la sala comedor cocina tiene un techo alto toda esta casa donde hay techo alto cualquier duda llamar a Sergio Jajamiño esta casa es de 89 mil dólares desde 2005 239 645 60 17 estamos para servirle para ayudarle para lo que usted necesita vendemos las casas más baratas en Saúl de la Florida muchas gracias esta casa de 83 500 tiene 3 cuartos 2 baños esta casa casi 1750 sentado a pies cuadrados o era de 3 cuartos tiene 2 baños 2 cuartos adicionales a la entrada que hacen casi como 5 cuartos esta casa tienen unos arreglitos este eran 2 cuartos de la entrada tiene 2 cuartos de la entrada esta es la cocina la cocina esta es la cocina mirando por la parte de atrás esta es otra pieza esta es otra pieza principal tiene carpeta este es el cuarto principal este es el baño auxiliar este es el baño principal con sus dos joyacuzzi esta es la parte de atrás la parte de la nai aquí es una nai gigantesca aquí vemos la casa originalmente que tenía una piscina inflable una nai grandísima esta casa están pidiendo 89 mil dólares 87 mil dólares tres cuartos dos baños dos garajes cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo 39 645 60 17 muchas gracias casa de dos niveles con tres cuartos tres baños esta es la parte de atrás de la casa este es el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua esta es la cocina con todo lo electrodoméstico microondas estufa la de platos horno microondas aquí vemos todos los electrodomésticos de la cocina aquí vemos la sala esta es la otra parte de la sala esta es una pieza aquí vemos la subida al segundo piso toda la casa tiene la parte de abajo tiene baldosa la parte de arriba tiene carpeta esto viene para un computador las escalas de subida la otra pieza la otra pieza la pieza principal el baño es la pieza principal el baño el otro baño la escalera tiene tres baños esos baños y medio tienen tres baños este es el otro baño este es la londra el garaje este es la pieza toda la pieza Sergio Jaramillo llamar 239-645-60-17 las casas más baratas de la Florida muchas gracias la mamá dijo que la mamá no está incluido no está incluido pero no te preocupes que es una frontera en donde el denay está incluido quiero que te enfoques en los acabados de que Adam Homes construye este lo único que quiere de atraer es ese ese shower ok ahora lo que viene en el standar es este shower que es grande y es una fibra de una pieza o la pieza de fiberglass y no sense eso no va a crear molds o fongo nada de eso tú sabes cuando le ponen una silicona este no es el caso pero colocamos el garden top y este shower porque hay mucha gente que quiere creer las dos cosas que viene standard es un closet aquí de linens para linens de towels ok es lo que viene aquí eso es lo único que tiene esta casa no esté en el clean los stainless steel appliances este shower y el denine el resto es completamente de standard las mismas puertas el baseboard la carpeta el sink el de losa lo mismo fixture lo que son las lámparas tenemos dos abanicos que te vamos a colocar uno en el master y otro en el liberal le decía también a Jana que las ventanas que utilizamos son las low-end windows que son de double glass para mejor eficiencia de la electricidad cuando el sol pega por fuera dentro va a ser una protección UV que absorbe los rayos del sol y cuando colocas la mano por dentro de tu casa nunca vas a sentir el calor eso va a ayudar que tu energía la electricidad sea energy efficiency la hora energía te vamos a dar en el precio incluido que esta sale por estándar como te dije incluyendo el lote si ustedes si ustedes se van por uno de jabecker va a ser 7500 dólares más porque jabecker pero un estándar lote nosotros está incluyendo el precio que tiene esta casa es de 165.900 y te vamos a incluir los reversos mosses en la cocina un sistema ¿sabes que hacer? si bueno ustedes como cogen el agua para cocinar lo tienen que comprar no no bueno el el también trae bueno pero también reversos si eso lo tenemos y eso tú también lo tienes lo teníamos lo teníamos ahora es muy reversible si es que todas las cosas que necesitan es es la limpieza porque si no imagínate como se hace si la limpieza mejor bueno pero eso que incluyen el precio y solamente antes lo hacíamos en toda la casa poníamos reversos mosses y ahora es que se hace costoso y ahora como le gusta mantener unos precios ¿entienden? no tan crazy en lehigh tuvieron que nada lo estamos haciendo aquí estamos colocando el disposo muchos builders no hacen esto lo colocan como standard te vamos a dar los los work and store panels van a venir localizados en el garaje y le decía a Ana también que tenemos la promoción por el mes de febrero de construir tu flor y tu ¿sabes cuál es? la grama hierba cuando son de Cuba tengo que decir un nombre cuando son de un parálogo colombiano ya en un momento usted no se puede decir ¿cómo le dices? ¿tú eres de Nicaragua también? no en el cubano ¿o tú eres de Cuba? ¿en Cuba? cubano americano hierba hierba a ti te comes la R ¿y tú cómo le dices en Nicaragua? mi boca sacate sacate los mexicanos le dicen sacate sacate no los mexicanos le dicen sacate los mexicanos y bueno ustedes lo pasan como le dicen no también grama yo le digo grama pero si yo le digo grama a una gente de Puerto Rico bueno no de Puerto Rico no el mexicano el mexicano no entiende no entiende hay mucha gente que ya han hecho grama y es que grama ¿eso qué es? ya sé que sacate y los cabines vienen así mira a mí lo que me encanta de esta compañía y que va a hacer la vida fácil es decirte que la casa te la construimos exactamente igual exactamente igual a excepción de que los estén steel appliances ese shower y el de night son tres cosas que no están incluidas en esa prensa del resto los fixtures la cocina la alfombra todo lo demás es exactamente igual y va a variar lo único que va a variar es dependiendo del floor plan que te quieras construir pero imagínate que tu cocina va a ser lo mismo lo único que va a ser ¿cuál es el estén el shower? exacto y si te lo construimos del que viene más largo tres mil con baldosa con tile esto se llama bathtub in blue si lo quieres así como ya con la cerámica y todo se les sale en tres mil y es por decir algo de aquí o sea es súper grande pero así pequeño vas $2,000 construirte ese lennar de ese tamaño sale adicionar cinco mil quinientos incluidas en el spray pero ahí tenemos un floor plan que lo que viene a que está incluida ¿no? 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 ahora nosotros con todo eso este William te vamos a ¿tú te imaginas con la casa estándar como le decís ojana? ¿no? ¿no? así como hiciste en la casa esa porque mira arbol lennar baby tú ¿verás hermano? ellos hace mucho tenerla en la casa ese es ese es otro este es cuatro cuartos de los baños esperate ¿no? ¿no? porque el cabello no le pasa pero eso estaba para el baño el dos ¿no? 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 esto no le veo al double double no lo veo porque esta es una modelo que está desde hace tres o años ¿no? ¿no? eso por eso no lo vas a ver aquí le hemos mejorado la versión de esta pasta que hacemos ahora en este año o wait más más bonita porque han hecho más detalles miren este año es completamente acá si vamos a construir una otra ¿no? ¿te acuerdas lo que te decía que es una power blast no sims? la única diferencia es que en el master va a ser grande pero en el mismo material ahora los demás los demás cuartos ya tiene el pre-water for the fan por ejemplo mira siempre todo va a tener tu pre-water o ya tú tienes la pasión y tienes que copiar todo con la de aquí y te da la parte de aquí y luego se puede que te dé un doble y ella dice que no se o los que se están haciendo lo precioso doble doble Te tienes que meter ahí adentro y si acaso puedes ver lo que tienen ahí. Lo estamos haciendo doblete en nosotros que te la puedo mostrar. O te puedo mandar a una casa que ya tengo de estas que ya se vendió. Pero ya casi está en 1755, que es parecido a la talla donde ustedes viven ahora. Esta es la 7755. ¿Y tú la que tú tienes en tu casa cuánto tienes? Más o menos. ¿Y ustedes cuánto me ven? ¿Cuántas niñas me dicen que tenía? Tres. Ok, señorita, voy a un cuarto por todo aquí. Mira, el closet que te dije que estaba en el baño es algo parecido a este. Donde está el shower, un poquito más grande. Pero viene exactamente así para que pongas tus. Tu sobra. Y no te enredes tu ropa con las sábanas y las toallas. Esa es la idea. Muy bien, mira, este cuarto, este es el cuarto. ¿Qué pasa cuando la gente decide comprar para nosotros y no quieren hacer ninguna break? Aunque cuando en tu casa va a ser estándar, te damos opciones de escoger diferente color en los cabinetes. Para, ¿le decías ahora también por mil dólares? Maple. Maple. Más resistente, más... La madera, esto es un upgrade. Grace Panels. Y es maple. Y tú vienes aquí y escoges... Tu sabes, personalizas tu casa, le pones los cantos que quieras. No sé, ponen los colores, ponen los colores. Tenemos todas esas opciones en carpeta. No sé si usted me gusta el pile, pero... Más adelante vamos por el pile. Y también puedes... Esto es tan nuevo. O esto es... Esto es. Si lo pusimos en tu cuarto para que veras que también hacemos wood. Ahora, hay dos tipos de wood. Este no es wood wood, este es laminé. Sí. Pero también tenemos este. El verdadero. O sea, uno es laminé.